El nombre, Dani, mejor conocido en madera como el Mago Ebon. Mago Ebon, eh. Ebon. Es por fluido. Es portugués. Ebon, no lo hayan entendido. No, el Mago Ebon. No, es portugués. Lo que pasa es que nosotros los venezolanos hablamos muy rápido y sonan un poco raros. Pero el nombre es Mago. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es así. Y quería poner mi granito de arena, ya que en mi caso voy a hacer magia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a simular. Vamos a simular. ¿Puedo? Que estos pañuelos. No, asistarme no. Esa servilleta que yo tengo aquí es Venezuela. Hoy. No, es la Venezuela que todos conocíamos, la Venezuela que todos queríamos. Que la vemos la insistencia. Hasta el día en que llegaron los señores del gobierno. Los señores del gobierno. Yo soy de la ley. Y la prendieron. Porque a Venezuela la quemaron, la destruyeron. Ajá, ajá. Hasta que llegó Guaidó, gracias a Dios, a apagar la candelita, como decían ellos mismos. Ajá. Y poco a poco nosotros, con mucho esmero, vamos a ir y dejarla. Como siempre fui. Ajá. Una y limpia. Perfecto. Este es el megranito de arena. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan.